Yo la hice, bajaba de librón, una chica y una ni la puta prende su blon Y viniste duro pa' dar a la calerí, y la mía compró polo pa' venir atrás de mí En el cuento, ha quedado, ha quedado Mami papi, Mami papiIGH Baje del bronquí, baje en primera clase. Él tiene los trucos, me gusta cómo lo hace. Las que estaban antes, los que tienen cubicas. Yo soy otro nivel, no pueden compararse. Internacional, una lazzy pero fina. Baje en pala cuatro todo el bajo mundo, me fascina. Andoñé de la fascina, ya te corté mi rutina. Yo soy la original y ustedes son copias chinas. Mami papi. Mami, papi, mamí, 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 papi. Ella me está mirando, bota que me la llevo. La bajo pa' la cuatro dos, pa' los peluches nuevos. De ahí pa' en el chong y después vamos pa' Cali. Seguimos pa' la playa después que se acaba el party. Ella quiere teteo, no quiere pararte. Ella quiere un chiqui malo pa' descontentarte. La chica es bien fina, mira como camina. Usa libutorno, usa guayna china Guayayayayayayayayayayayayayayayayay